Afortunadamente muchos de nosotros vivimos en lugares donde el servicio de recolección de basura pasa de dos a tres veces por semana y se nos hace muy fácil sacarla a la calle, que pase el camión y deshacernos de la misma. Pero, ¿a dónde va a parar tanta basura? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuánta basura se genera diario? ¿Qué pasará después del COVID-19? Quédate en este video que tocaremos un tema muy sucio, la basura. La basura ha sido y es un problema de contaminación muy grande, no solo en el mar, sino también en las áreas verdes, ciudades y vertederos que contaminan el suelo y el aire que al acumularse y descomponerse, pues nos afecta. El problema, aunque se escuche mucho en el mar, no es únicamente ahí. Pero para poder dimensionar el problema de la basura, el océano pacífico es el adecuado, pues las islas de basura que se encuentran ahí han sido calculadas como el doble del territorio de Estados Unidos de América, es decir, casi 20.000 kilómetros cuadrados. Esto responde que durante muchos años hemos vivido con la misma dinámica, consumir y desechar. Nuestra vida se ha regido por una cultura de lo desechable, pues es más fácil y representa menos preocupaciones, pero ¿cuál es el problema de la generación de la basura? Primero, tendremos que definir qué es basura. De entrada, te digo que las hojas y las ramas que tira un árbol no es considerado basura y que hay que ir cambiando esta perspectiva de los árboles, pues los únicos en el planeta que generan basura somos nosotros, los humanos. Para la Semarnat, los desechos generados en las ciudades se consideran residuos sólidos urbanos y los define como los que son generados en las casas de habitación, que salen o resultan de las actividades domésticas, de productos que consumimos o de sus envases, embalajes o empaques, etc., como cuando pedimos alimentos a domicilio. Pero tenemos que tener en cuenta que la basura no se compone únicamente de desechos sólidos, también hay líquidos y semisólidos que llegan a los basureros y contaminan el suelo. Claro que para hablar de residuos tendríamos que extendernos hacia la rama industrial igual, que es la encargada de generar los residuos no domésticos y altamente tóxicos y contaminantes, y no solo tú y yo, como consumidores finales. Basura, según la licenciada en Desarrollo y Gestión Intercultural de la UNAM Valeria Erland, basura corresponde a todo residuo al que al ser mezclado ya no puede tener un tratamiento para reutilización y terminan descomponiéndose y contaminando el ambiente. ¿Y a dónde va a parar todo? Desde el momento que sacamos nuestra basura, los días de recolección, contribuimos al problema de la contaminación, no solo de la tierra, sino también del aire, del mar, y pues curiosamente vivimos de esto. El camión recolector se lleva a los vertederos alejados de la ciudad donde se acumula y pues nada, se queda ahí hasta 500 años dependiendo del material que esté fabricado. Algunos productos como juguetes, tubos, vasos, recipientes para comida resistentes al microondas, pueden durar hasta 4,000 años en degradarse y por más esfuerzos que hagamos, esta basura siempre se quedará con nosotros y es ahí donde debemos aprender a reducir y exigir menos basura a las empresas, pues la basura y sus problemas van más allá de las mercancías que se consumen diario en los hogares. Annie Leonard, en su documental The Story of the Stuff, señala que por cada bote de producto que sacamos a la calle para que se lleve la basura, fueron hechos 70 botes iguales durante el proceso de manufactura. Es muchísimo. En el mundo se generan alrededor de 2,100 millones de toneladas de basura al año, es decir, 800,000 piscinas olímpicas y se espera que para tan solo en 10 años esto aumente un 77% según el informe del 2018 del Banco Mundial. Pero todo esto fue hace un año, cuando no había pandemia. ¿Cuál es el panorama después del COVID-19? A raíz de la llegada de este coronavirus, las medidas de salud pública han sido muy claras y el uso de cubrebocas, guantes y materiales desechables han aumentado. Hemos visto noticias, reportajes y hasta memes de la nueva normalidad siendo la vieja normalidad, pero peor. Los cubrebocas desechables están siendo los nuevos protagonistas de lo que llega al mar y no solo ese es el problema. Medidas de salud en comercios como la industria alimentaria han hecho que toda la lucha para reducir la basura en los mares y los vertederos se vea afectada. Los restaurantes y comercios de comida rápida han desarrollado modelos de venta a domicilio que impulsan el uso de desechables entre unicel, bolsas de plástico y hasta envolturas de cubiertos. Eso ya se hacía y se estaba luchando en contra, pero a raíz de esta pandemia ha aumentado. Por ejemplo, en Hong Kong se encontraron 70 tapabocas en menos de 100 metros de playa en la isla de Soko. Las proyecciones de basura en el mundo han cambiado y ahora los números son muy preocupantes. La Asociación Internacional de Residuos Sólidos estimó que el uso de los plásticos de un solo uso aumenta entre 250 y 300% tan solo en Estados Unidos, uno de los principales países que tienen más desechos en el mundo. Investigadores de Bangladesh estimaron que en este país se produjo 16 mil toneladas de desechos plásticos peligrosos durante el primer mes del aislamiento. Con estos números vemos que la basura continúa aumentando y lejos de resolver esta lucha, volvemos al problema inicial. ¿Qué hacer con tanta basura que solo contamina nuestro mundo? El problema es complejo, pues no solo se trata de encontrar formas para que los residuos y la basura sean menores, sino que también es necesario garantizar los protocolos de salud que nos exige esta pandemia. Gary Stokes, confundador de Ocean Asia, señala que entiende que tengamos miedo de este coronavirus, pero que las medidas pueden ser un gran revés para la protección del medio ambiente y que es como si fuera una excusa para regresar y usar plásticos en todo. El problema de la basura está ahí y seguirá si no tomamos las medidas adecuadas para la disminución de la basura. Rechazar, reducir y reutilizar son solo una de las pocas cosas que podemos hacer como ciudadanos y aprender a exigir políticas públicas a nuestros gobernantes e industrias, así como empaparnos más en modelos económicos como la economía circular, nos ayudará en esta lucha para mejorar nuestro mundo que después de todo esta pandemia forma parte del círculo vicioso de nuestros actos. Recuerda que con sacar la basura a la calle no nos deshacemos de ella, solo cambiamos de un lugar a otro y nos seguirá perjudicando. Desde aquí el equipo de Favo Plants te invita a cuidar tu salud y ser consciente de estos desechos. Recuerda que si te gustó este vídeo dale like, deja tus comentarios y suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Yo soy Favo y estas son mis plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!